El Dicho es Cierto Y con eso lo compruebo ¿Cómo saber que me mentías y en tus ojos me decías Que yo era el dueño de todos tus sentimientos? ¿Cómo saber que me engañabas y en los besos que me dabas Me hacías creer que era yo tu complemento? De haber sabido no te hubiera entregado tanto amor, tanto cariño De haber sabido jamás te habría besado Hubiera preferido nunca haberte conocido De haber sabido que solo me buscabas pa' cumplirte tus caprichos Con ese filo que tienen tus palabras Convences a cualquiera como lo hiciste conmigo Y te lo reconozco No sé cómo le haces pero mientes muy bonito ¿Cómo saber que me mentías y en tus ojos me decías Que yo era el dueño de todos tus sentimientos? ¿Cómo saber que me engañabas y en los besos que me dabas Me hacías creer que era yo tu complemento? De haber sabido no te hubiera entregado tanto amor, tanto cariño De haber sabido jamás te habría besado Hubiera preferido nunca haberte conocido De haber sabido que solo me buscabas pa' cumplirte tus caprichos Con ese filo que tienen tus palabras Convences a cualquiera como lo hiciste conmigo Y te lo reconozco No sé cómo le haces pero mientes muy bonito Y te lo reconozco No sé cómo le haces pero mientes muy bonito Y te lo reconozco No sé cómo le haces pero mientes muy bonito Gracias por ver el video.